Vamos a ver Tú me dices que entiendes el efecto fotoeléctrico Yo tengo una lámina de metal Yo tengo un metal Que tiene su núcleo Con su electrón aquí Todo guay Hola soy un electrón Si yo le echo luz a esto ¿Qué es lo que pasa? Que la luz lleva energía ¿Vale? Y la energía golpea los electrones Un electrón está en la última capa Pero si le das cierta energía Puede salir del átomo ¿Vale? Entonces lo que vieron es que cuando iluminaban algo Un metal Se generaba una carga eléctrica Es decir, te daba calambre Y digo, ¿cómo puede ser que la luz? O sea, si yo ilumino algo me dé calambre Eso no es lógico Sí, es muy lógico Cuando yo le doy una luz con cierta longitud de onda Le estoy dando energía Entonces esa energía Se va a los electrones que están en la última capa Y si tienen la suficiente Salta y escapa ¿Vale? Entonces Fórmula que tiene que saber Una nomás La energía de la luz incidente No indecente Es igual Al trabajo de extracción Que es la energía que hay que darle Al electrón para que salga Más la energía cinética con la que sale el electrón Si le das la energía justita Justita, justita, justita El electrón se queda aquí Blah, 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 blah Si le das más Empiezan a salir el electrón Y te da un calambrazo Vamos a ver Fórmula que tienes que saber Primero Que C es la longitud de onda por la frecuencia Siempre En cualquier tipo de onda Eso es así siempre Entonces Si te dan la longitud de onda Puedes calcular la frecuencia Y te dan la frecuencia Te puedes calcular la longitud de onda Esto es para ti la frecuencia Es una F C es la velocidad de la luz Si, a veces si, a veces no Y luego te tiene que saber La fórmula de la energía Que es H por No, es una nada más Esta La energía es H por la frecuencia ¿Vale? La constante de Planck ¿Sabes cómo me pusieron el nombre a Planck? ¿Qué nombre le ponemos al niño? Tira una lata Dani Rovira te cobra Por eso existe Tú fíjate que de aquí Puedes sacar que la frecuencia es C partido de la longitud de onda O sea que la energía es C partido H por C partido de la longitud de onda También Vamos a ver ¿Estás de acuerdo conmigo En que a más frecuencia Más energía ¿Sí o no? La frecuencia es como van los fotones Cuanto más frecuencia tengan Más vueltas citadas van así Y más energía tienen La longitud de onda es inversa A más longitud de onda Menos energía ¿Por qué? Porque los electrones van más así Ya tienen menos energía La longitud de onda esta es más grande Si tienen menos longitud de onda Y más frecuencia Tienen más energía Entonces Hay una energía El trabajo de extracción Es el mínimo Mínimo Para que salga un electrón del núcleo ¿Qué relación hay entre el trabajo de extracción La longitud de onda y la frecuencia? Pues hay una frecuencia umbral Que es la frecuencia mínima Mínima Para que salgan electrones del núcleo ¿Pero por qué? Porque si tiene menos No tiene la suficiente energía Para sacar los electrones de los átomos Pero si Tiene menos de esa Si tiene menos de esa Los electrones van muy Pero si van muy rápido ¿Pero tiene ¿Y no puede tener mucha longitud de onda? ¿Y mucha frecuencia? No Están relacionados inversamente Por la velocidad de la luz Si va más abierto Va más lento El caso es que recorre el mismo espacio Todas las ondas electromagnéticas Van a la velocidad de la luz Si la longitud de onda es más larga Tienen que ir más lenta Y si la longitud de onda es más corta Tienen que ir más rápida Para cubrir la misma distancia Porque todas van a la velocidad de la luz Entonces la frecuencia umbral Es la frecuencia mínima Sin embargo La longitud de onda umbral Como son inversamente proporcionales Es la longitud de onda máxima Que puede tener Si tiene más de eso Ya no saca electrones del núcleo Para que salgan electrones Entonces después de todo este rollo Que te he soltado Los problemas son ¿Qué más fórmula tiene que saber? Que la energía cinética Es un medio de la masa Por la velocidad al cuadrado ¿No? Porque te van a pedir A lo menos la velocidad Pero poco más Entonces este es el ejercicio fundacional ¿Borro? Borro Ah, y otra cosa muy importante Que un electrón voltio Es una medida de energía Es 1,6 por 19 julio Porque a veces te dan El trabajo en julio Y otro en el electrón voltio Entonces O lo haces todo en el electrón voltio Y lo haces todo en julio Pero no vayas a liarlo O sea que lo suyo Es hacerlo todo en julio Te lo das en el electrón voltio Y lo pasa julio No te vuelves loca A veces, otras veces no Venga Problema 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 Me dice El trabajo de extracción De los electrones de un metal Es 5 por 19 julio Y te dice Una luz de longitud de onda 375 nanómetros Incide sobre el metal Calcula la frecuencia umbral Frecuencia umbral Ubral Ubral ¿Cuál es el umbral? Ubral ¿Cómo calcula el umbral? Pues eso sale el trabajo de extracción El trabajo de extracción Es la energía Que le tienes que dar Mínima Para sacar el electrón Y la energía es H Por C Partido de longitud de onda Entonces yo puedo De aquí sacar La longitud de onda ¿Qué sería? ¿Eh? Sí Y luego una longitud de onda Pero eso ahora mismo No me hace falta Porque me piden La longitud de onda Umbral La máxima Para empezar a sacar Electrones del núcleo Si vale más de eso Ya no va a sacar más Pues va muy lenta Muy lenta Va Entonces la longitud de onda Sería 5 por 10 a menos No H por C Partido 5 Por 10 a menos 19 ¿Cuánto vale H? ¿La velocidad de onda Esa te la dan? Sí Te la dan en el enunciado Esa es la constante de plan La velocidad de la luz Te la dan Y ya está ¿Por qué la ha despejado de aquí? ¿Calculando la longitud de onda umbral? Esta una que te dan en el enunciado El apartado B Eso es Y me da 3,972 por 10 a menos 7 Bueno Y ahora me dan Una longitud de onda Es que me piden la frecuencia umbral No la longitud de onda Bueno da igual La frecuencia es C partido la longitud de onda No, yo la he calculado para luego compararla Estoy calculando la frecuencia de onda umbral La longitud de onda umbral Y la frecuencia umbral Porque me la pide No, pero ahora ¿Cómo me va a valer para compararla con la otra? Ya, ya Si, si Es un apartado Y luego te dice Llega a una longitud de onda De 375 nanómetros ¿Extrae o no extrae? ¿Tú qué dices? ¿Que extrae o no extrae? Entonces 375 por 10 a menos 9 ¿Por qué? Pero es que la tienes que poner En el mismo orden de magnitud En menos 9 Es más pequeña 375 es más 5 Extrae Muy bien ¿Y cómo calculo la energía cinética De los electrones que salen? ¿Qué fórmula? No, me piden la energía cinética nada más No la velocidad Para la velocidad si necesito la masa Pero para la energía cinética no La energía cinética sería La energía indecente Menos el trabajo de extracción La energía indecente Si me la dan 5 por 10 a más No, la energía incidente no me la dan Incidente Que es H Por C Partido de longitud de onda Menos el trabajo de extracción Que es 5 por 10 a menos 19 Porque me lo dan en el enunciado El trabajo de extracción es 5 por 10 a menos 19 Entonces yo calculo esto que me da Lo daréis Me da 5,296 por 10 a menos 19 Menos 5 por 10 a menos 19 Uy Lo saca pero por poquito Entonces yo como soy muy jollo por culo Te pregunto ¿Con qué energía sale en el electrón voltio? ¿Por qué? Porque me da la gana a mí Bueno Ya un triunfo que tú digas que eras de factor de conversión Me llega a decir que la de 3 y te doy Esto da 0,165 electron voltio Quiero que te ha sacado ahí dos más para que te estruje las meninas ¿Por qué?